Cada día es una agonía Más por la noche me vuelvo a despertar La melancolía no me deja en paz Viene a recordarme que no estás Entre tus brazos quiero despertar Cada recuerdo me atormenta más Y busco una solución para olvidar este amor No estoy dormido, no estoy despierto Abro los ojos, sigo muerto En mis locos de pelos temeroso Y un tío estado muerto Quisiera oírte gritar Como aquellas noches de tanto amar El aroma de tu piel aún no se va Viene a recordarme que no estás Entre tus labios volví a despertar Cada recuerdo me atormenta más Y busco una solución para olvidar este amor Despertar de este sueño voy Y arrancarme el dolor No estoy dormido, no estoy despierto Abro los ojos, sigo muerto En mis locos de pelos temeroso Y un tío estado muerto No estoy dormido, no estoy despierto Abro los ojos, sigo muerto En mis locos de pelos temeroso Y un tío estado muerto No estoy dormido, no estoy despierto Abro los ojos, sigo muerto En mis locos de pelos temeroso Y un tío estado muerto Y busco una solución para olvidarte amar Despertar de este sueño voy Y arrancarme este dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!